Chas, quieren, 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 quieren que les deje, espérate, les voy a dejar, les quieren que les deje, espérate, quieren que les deje aún beats para que empiecen a decir guarangadas mientras están en el baño? A ver, miren, a ver, ya las puse, ya las puse. A ver, pongan, 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 a ver. Ya está, manden, 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 manden. Manden, manden, manden. Guarangadas. Ah, hijos de su mamá xd. Viva este Yuki xd cuando un free fire. A que vuelve con comida. Bueno, ¿ahora sí quién va a jotear? Pido a Nothing Kappa. Carlos no te escondeas... Hoy te toca a Vas a ver cuándo acabe el string Kappa Vizca Barca. Ahora la metralleta rataltatatatatatatatatatatatatatatatatatatachir1 chir1. Ahahahaha Aimenoberton. Te amo, Satagul. Siempre es buen momento para mandar a Singar a su madre a la América. Warangana. Satagul mi Joto favorito, Axo Cercora. Yuki sentiste la necesidad de decirle al señor Q no recibió el agua que labúre y Q es tu amor platónico. Chat hay que decirle que esta mute capa uju. Cámara ya se la saben, celulares y carteras. Cochinos bepetidos Mbame Vivan las patas Beso grupal mientras Yuki no está, está Yuki prive Tieso el que lo escuche Kappa A de alta, altura, alien B de bandida C de coqueta D de dinamita E de expensiva, emperatriz, enigma, enterada F de flaxa E on G de guapa H de hondura I de inteligencia artificial J de jineta M de motomami, 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 motomami N de ni se te ocurra ni pensarlo O de orquídea P de patrón AQ de querrenona R de racineta Racineta, rango racineta A ver si ya cuentanos una historia está Yuki, ¿no? ¿Nada? La otra si ya hasta nos contaba chistes está Yuki, ¿sat? Me sumo al que pide Freefer ¿Quién dura 10 horas o por lo menos 10 minutos? ¿Espera qué está pasando? Acabo de llegar y veo que las bits están a 10x de... En fin, nothing deja de ser pelotudo y de poner 8392 anuncios Staryukiraje o Kano XD Come puerco, come puerco, come puerco, come puerco, come puerco Staryukilul ¿Quién me presta 10 bits? Tengo algo importante que decir, por favor Yyyyyyyyyyyyyy Staryukitoyler 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 Chir Arriba el cruz azul Sata mío, Jotos Sata mío, Jotos Ya llegué Internet Explorer ¿Diez bits un mensaje? Takeo Fertón Triad mejor que el de entrar rapeando al KFC por un descuento Staryuki Stonks ¡Los escuché todos! ¡Qué puercos son! ¿Qué carrajos? Puro puerco en el chat El único santo aquí soy yo Staryuki bless ¿Cómo se le dice a un café que estuvo en la cárcel? Expreso Recuerda traer oreos del baño ¿Dónde está la pensión alimenticia del niño? Chiruno 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 ¿Cómo? Y se te espía así, ya veo No puedo desperdiciar esta oferta Los quiero chicos Me matan de risa con sus ocurrencias Staryuki pasito Ay que lindos Solo diré una cosa Mae, gracias por su atención Ay Steven Recuerden chicos Si quieren una chica como Yuki No laburen etapa Hijo de puta Yuki come pitufos Eh! Yuki come pitufos Que hijo de puta Beso de 3.998 Hola madre Bueno, bueno, bueno Yo creo que los dejé Yo creo que se desataron chicos Se desataron chat Espérate, deja de poner las 100 Esto está Para media hora No Pero yo no dije eso Yo dije que si estudio mejor Haciéndolo bien rico O de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro Quiere que la rompa Quiere maltrato En mi bicho se monta Es una loca No se controla La quiere en su nuca Para ella sola Golosa Yuki humilde Esa es mi estreamer ¿Viste ese signo? Humilde Pede Son mensos Sata deje las drogas capa Hablan de mí Gustan de mí Tranqui que ya estoy aquí Tu bichota, tu bichota, tu bichota Ahora que lo pienso Ya tenemos a un cochino supremo Que ese que está sentado con él Y envidia de ese puerco Déjame a mi puerco Chat si besan a una mujer Estarían besando a todos los hombres Que ella besó Pero si besan a un hombre Estarían besando a todas las mujeres Que él besó capa prides Si quieren más consejos Llámenme capa un y diez Mondongo Hola Pilates Y No Bien Hola ¡Gracias!